Nuestro amor lo tienes muy comprometido, pero a fuerza no será. Y resulta que no soy de la estatura de tu vida, por dejarte casi casi se te olvida, que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que este pacto no escondió.